Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es esta emisión completamente en vivo, desde Tegucigalpa, capital de Honduras, en este día viernes 8 de noviembre del año 2019. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que ya nos estén acompañando ya completamente en vivo, y que hoy precisamente vamos a estar aquí en esta emisión, compartiendo con todos ustedes noticias, novedades de las diferentes bandas que se presentan alrededor del mundo en nuestra sección de internacionales. Y precisamente hoy, desde Buenos Aires, Argentina, vamos a tener completamente en vivo a la banda Cráneo Candente, banda que pues está presentando novedad con material discográfico nuevo, y que por supuesto vamos a estar aquí conversando con Nacho Villalba, que es el vocalista de la banda. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, ¿vos? Aquí, yo te escucho muy bien, alto y claro, muy buenas tardes por allá. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estás Johnny? Un placer enorme poder saludarte. Igual para mí Nacho, un gusto tenerte por acá en nuestra sección de entrevistas internacionales en Conexión Rock Radio, se escucha perfecto el audio. Es un gusto tenerte por acá, y por supuesto yo sé que mucha gente que nos está escuchando en otros canales, ojalá que sí, pues van a estar aquí conociendo lo que es la propuesta que Cráneo Candente va a tener próximamente para sus fans, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Así que para mí es un gran honor poder conversar contigo en este día. Lo mismo, lo mismo para mí y para el resto de mis compañeros de banda, bueno, les envío un gran saludo a cada uno de ellos, y bueno, hablo un poco de representación de todos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, pues tenemos aquí, como le hemos dicho en entrevista, a Nacho Villalba, vocalista de la banda Cráneo Candente, y que vamos a estar aquí conversando de la actualidad de la banda y, por supuesto, próximas noticias. Bueno, pues inicio el programa de este día en conocer qué novedades tiene Cráneo Candente actualmente, me sonaste en rima, Cráneo Candente en este año 2019. Sabemos que la banda ha lanzado, creo yo, un registro en CD y en DVD, en concierto. ¿Qué detalles nos puedes comentar acerca de lo nuevo que nos está ofreciendo la banda actualmente, Nacho? Bueno, la banda ahora, en este momento, está abocada a la composición. Vamos a cerrar un año con un show previsto para el mes que viene y preparando el terreno para el próximo año. Le queda muy poco a este 2019, que ha sido, de cierta forma, una transición, ya que hemos tenido el gusto de poder contar con otro integrante en la banda, hemos agregado una guitarra, siempre fuimos un cuarteto. Bueno, ahora tenemos otro violero, son dos guitarras, la banda suena mucho más poderosa, bueno, en el tema de la composición se puede jugar con otras cosas que antes no podíamos hacer por tener una sola guitarra. Así que, bueno, se le suma mucho a Cráneo Candente con el instrumento, ¿no? Claro, definitivamente, si ya tienen otro guitarrista, que sabemos que ya están reportando estos cambios, ya el sonido de la banda va a estar más redondo en cuestión de guitarras, se va a sentir ya un sonido más claro, más denso en cuestión de guitarras, que alguien que si manejaba la rítmica y la líder y solamente manejaba la solista, ahora pues ya teniendo otro guitarra va a sentirse más definido el sonido de la banda. Sí, sobre todo en el en vivo, se aporta mucho al sonido, al engrandecer el poder de la banda en vivo, que ya de por sí, bueno, digamos, lo sabíamos manejar muy bien, pero bueno, con el agregado de otra guitarra es como que la banda ha logrado ser más contundente en ese aspecto, ¿no? En el en vivo, sobre todo. Así que, bueno, estamos con nuestro nuevo violero, Enzo Marinelli, es su nombre, y bueno, desde hace ya tres meses aproximadamente que está con nosotros y que estamos trabajando los temas viejos de la banda y los nuevos, ya sumándole, bueno, el talento de él, obviamente. Así es. Una pregunta que te quiero hacer, hablando ya de Enzo, que como tú lo has comentado hace unos cuantos instantes, es la nueva incorporación de la banda. ¿Cómo se sienten ustedes ya de tenerlo ahora dentro del seno de Cráneo Candente? Y me imagino que él muy contento de poder trabajar con ustedes y poder aportar su talento a partir de ahora. Fue una decisión que tomamos que no... A ver, teníamos muchas ganas de poner otra guitarra, pero ante todo queríamos encontrar la persona correcta. El hecho de llevarte bien, no solo en la composición, sino también en, digamos, en lo que tiene que ver con la amistad dentro del grupo, era algo muy importante para nosotros. Y por eso no queríamos que fuera cualquier músico. Porque músicos abundan, hay mucha gente talentosa, pero tenía que llevarse bien, de alguna manera, con el resto de los integrantes. Y en Enzo encontramos a esa persona, ¿no? Es una buena persona y obviamente es un muy buen músico. Pero lo primero es lo primero. Es una muy buena persona. Muy interesante la apreciación que tienes con Enzo en relación ya con la incorporación a la banda. Así que, amigos, si nos están escuchando, espero que sí, estamos aquí actualizando nuestro servidor en vivo. Esperemos que nos estén escuchando, porque sí, la idea es dejar canal abierto para que puedan estarnos sintonizando en diferentes partes de Latinoamérica. Y, por supuesto, de poder conversar aquí con Nacho de toda la actualidad con él y su banda, que es su banda, mejor dicho, está ofreciendo actualmente en este año 2019. Y que precisamente durante esta última hora estábamos sonando varios de sus temas, pues para que ustedes vayan conociendo su propuesta muy, pero muy interesante. Así que vamos a continuar con nuestra entrevista. Y, bueno, lo que sí queríamos saber en este caso, Nacho, pues ya viendo de que la banda ya tiene ya nuevo integrante y que ya están preparando algunas ideas, la gran pregunta acá es si vamos a tener, por ejemplo, algún álbum que pueda ya salir a partir del próximo año. porque lo que conocemos de la banda es una serie de EP's y, por supuesto, un álbum que se llama Igual que Ayer, que fue editado en 2012. No sé si ustedes tienen ya alguna definición de poder trabajar algo para el próximo año. Estamos, sí, sí, la idea es grabar, grabar la mayor cantidad de temas posibles. No sé si vamos a editar un CD, un álbum completo, o vamos a seguir con el formato de EP's, o singles, temas sueltos, como quieras llamarle, que nos sirven para difusión, porque más que nada la banda, Craño es una banda para ver en vivo, es una banda para disfrutar en vivo. El show de la banda apunta muchísimo a eso y así como otras bandas que, digamos, se juntan, unen sus fuerzas y graban muy buen material, luego ese material cuando lo llevan al en vivo, bueno, es como que se pincha, se desinfla. Con Craño no pasa eso. Tratamos de llevar todo el poder que escuchan ustedes, transmitirlo en vivo y hacer que la gente lo sienta así de esa manera. Por eso, bueno, el en vivo de Craño es muy importante. Muy interesante el punto que estás aportando en relación con esto, de lo que Craño Candente está haciendo. Bueno, lo que pasa de este trabajo, este registro, que curioso, el registro fue grabado, en este lugar fue grabado este registro en vivo, porque es interesante. Y como lo hemos dicho, no sé si salió en CD o salió en DVD, porque por ahí me pareció haber visto un par de videos de esta presentación que ustedes hicieron años atrás. Sí, sí, bueno, ese DVD fue filmado en el año 2015. Fue filmado en un teatro muy pintoresco de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra localidad. Es considerado patrimonio histórico nacional. Es un teatro realmente con una acústica increíble. Y es un lugar muy especial y por eso quisimos grabar nuestro material ahí en ese lugar. Aparte, siendo nosotros locales, eso contaba mucho, ¿no es cierto?, al momento de elegir un sitio. Por eso, bueno, logramos, gracias a gente conocida y amiga, acceder a ese teatro y poder filmar el DVD. El DVD está en YouTube, está en nuestro canal de YouTube, que es Cráneo C, si ustedes lo pueden ubicar a través de YouTube. Bueno, el DVD está subido para que lo puedan ver. Muy interesante. Ahora la gran pregunta del millón. Bueno, yo sé que ustedes ya subieron el DVD como tal, tal como lo comentaste. Y lo que sí me gustaría saber en este caso, si está disponible en formato físico para la gente que quiera coleccionarlo en sus colecciones personales, en sus discografías personales. Tenemos pensado hacer una edición especial con el DVD, que va a estar acompañada de un CD con algunas rarezas y algunos temas también en vivo que hemos extraído de otras presentaciones. Vamos a armar todo eso en conjunto y una vez que lo tengamos seguramente se van a entrar. Por el momento lo estamos trabajando. Como así también estamos viendo si hay alguien interesado en editarlo. Oh, o sea que el material ustedes lo tienen literalmente en crudo, solamente que están esperando que alguien literalmente le meta mano para que puedan ya hacer el toque final del proceso del disco. Sí, sí, no, el disco está terminado. El sonido es ese, las imágenes son de alta calidad, de alta definición. Simplemente es algo especial que queríamos hacer para aquellos coleccionistas o gente que quiera tener el material físico, bueno, poder darle esa opción. Lo importante para nosotros era difundir este material. Por eso lo subimos a YouTube completo para que aquel que lo quiera escuchar, ver y descargarlo pueda hacer. Muy bien. Por ahí en nuestro reporte de estudio, una vez que estemos completados con nuestro podcast, vamos a estar aquí trabajando o mejor dicho compartiendo con todos ustedes estos enlaces para que puedan disfrutar en vivo la propuesta que Cráneo Candente ofrece a sus fans. Y por supuesto, yo sé que hay mucha gente aquí en Latinoamérica que le gusta lo que es el metal argentino y que van a ver en Cráneo Candente una propuesta muy, pero muy interesante. Algo que me ha llamado poderosamente la atención, Nacho, y que lo has comentado hace unos cuantos instantes, que pues, por ejemplo, ustedes tienen varias ideas y van a continuar haciendo un disco de manera completa o van a trabajar de manera con IPs o con sencillos. Mucha gente podría pensar en cierta manera que los IPs, o sea, coleccionando todos los IPs, podría pensar la gente de que estaríamos hablando de un rompecabezas, de un álbum que esté dividido como rompecabezas y que de repente ya tengas todos los IPs y ya tenés todo el álbum completo. No sé si alguien te ha hecho este tipo de comentarios porque sí, en la discografía de ustedes tienen bastantes IPs y mucha gente podría pensar si juntamos todos los IPs podríamos tener aquí literalmente un álbum completo de la banda. No sé qué comentarios te han hecho al respecto. Sí, sí, tal cual, es lo que vos decís. Prácticamente podés armar un álbum completo de Pecranio Candente. A ver, para nosotros grabar esos IPs, como ustedes le dicen, es una manera de difundir a la banda. Sí, como te decía, lo importante para nosotros es llegar al en vivo, al show. Hoy en día no es redituable económicamente grabar discos. Eso no es una novedad. Sobre todo en nuestro país es muy caro ponerse a grabar un disco. Son muchas horas dentro del estudio que uno tiene que pagar y más después obviamente la mezcla y la masterización y demás que se genera realmente un gasto muy grande para una banda under, una banda que la pelea bien de abajo como nosotros y que no cuenta con ninguna otra producción detrás salvo la que nosotros mismos hacemos. Entonces, lo de los IPs es un poco a modo de difundir la propuesta y nos ha redituado realmente muy bien el hecho de conseguir fechas a través de ese material como los videos también los videos que hemos filmado. Muy interesante esto, detalles que están aquí compartiendo nuestro invitado Nacho Villalba de la banda Cráneo Candente y que como lo hemos dicho en su discografía pues tienen varios varios IPs estamos hablando de un total de de cuatro porque hay uno que salió en 2011 hay un single en 2012 hay un IP de 2014 el IP que se llama Buenos Vientos que salió en 2016 y ahora pues uno en 2018 y actualmente este interesante registro que está saliendo en 2019 bueno por si las dudas aquí medio mundo me está preguntando qué es lo que pasó con la señal en estos momentos estamos aquí cambiando servidores me imagino yo que con esta cuestión de la tecnología los servidores son un poco inestables entonces ustedes ya saben como dicen por ahí en Argentina el quilombo que uno tiene que arreglar aquí enfrente literalmente a craquearse la cabeza pero aquí estamos aquí estamos solucionando esto como dice un refrán a grandes problemas grandes soluciones espero ahora que ya una vez que estemos editando o que ya estemos emitiendo vamos a probar por acá si ya tenemos si ya tenemos señal a veces los servidores se ponen bien chiflados cuando estamos emitiendo tenemos que estarlos cambiando minuto a minuto entonces como le hemos dicho es un señor quilombo el que tenemos que estar solucionando ahora yo creo que ahora si ya tenemos ya tenemos una vista de un reproductor estamos aquí a la espera vamos a ver probando vamos a dejar que cargue solito por si no dudas para que a la gente ya vamos a anunciar aquí a la gente que quiere escuchar que se van incorporando ya a la transmisión para que puedan estar compartiendo con nosotros detalles de esta de esta plática que vamos a estar que estamos obteniendo mejor dicho aquí con Nacho Villalba desde Argentina así que por aquí estamos haciendo el anuncio desde nuestro Facebook para que puedan ya escucharnos ahorita estamos actualizando ya el reproductor si el servidor que estaba haciendo el quilombo acá como se dice popularmente vamos a ver mientras tanto mientras tanto ustedes se van incorporando aquí a la transmisión vamos a continuar con nuestra entrevista con nuestro invitado así que detalles muy interesantes como le hemos dicho que estamos disfrutando acá de Cráneo Candente y hablando de ello pues como ustedes saben pues la banda tiene sus orígenes en Argentina una banda que se fundó en el año 2003 y que curiosamente el nombre de Cráneo Candente es tomado de una de las canciones de la banda Hermética siendo por supuesto esta banda influencia para lo que es actualmente para lo que Nacho y sus compañeros de banda están presentando actualmente pero lo que me gustaría saber en la voz de nuestro protagonista como fueron los orígenes de Cráneo Candente y por supuesto la importante influencia que tuvo Hermética como músicos porque se nota pues de que el sonido de Cráneo Candente es como que ustedes estén llevando la antorcha de Hermética literalmente en sus espaldas comentarios bueno si nosotros arrancamos en el 2003 como un homenaje como un tributo que hacíamos a Hermética que es el batero de la banda se contacta conmigo para armar este homenaje bueno buscamos otros músicos que fueron los primeros que estuvieron con nosotros y bueno arrancamos con Cráneo Candente como banda homenaje como banda tributo pasaron los años y en el 2010 decidimos empezar a componer temas propios y grabar el EP del 2011 para ver que pasaba a ver si la gente le gustaba o bueno o les agradaba más que siguiéramos con el homenaje bueno el EP tuvo buena aceptación y por ese motivo nosotros continuamos componiendo temas como así también no dejamos de lado el hecho del homenaje ni del tributo a Hermética que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo seguimos incorporando temas la lista en los shows porque la gente le gusta lo pide lo disfruta y nosotros también así que hacemos una mezcla en los shows y por supuesto pues ustedes pues ahí continúan haciendo esta propuesta muy interesante a través de los años ahora lo que me gustaría saber en este caso Nacho es por ejemplo sabiendo que ustedes iniciaron siendo una banda tributo hermética no sé si por ejemplo Ricardo Oriorio O'Connor O'Tano Romano se les han acercado a ustedes y les han dicho está muy interesante esto para que estén emulando nuestro nuestro legado o yo no sé si ustedes han tenido comentarios positivos o comentarios negativos como lo hemos dicho quizás para algunos sea una sea una ovación de que estén manteniendo el legado de una banda tan buena como lo es Hermética o que para otros sea algo así como que aún continúan viviendo del pasado emulando a estos señores a estos grandes señores pero yo no sé cuál ha sido tu punto de vista en relación con lo que ustedes están haciendo actualmente si alguien de Hermética o bueno yo sé que Hermética ya actualmente la banda se desintegró pero actualmente ellos están en Malón los tres en este caso O'Connor Romano Pato Stranz y Ori pues ya es un punto y aparte pero yo no sé si alguien de la banda se les ha acercado a ustedes para hacer algún comentario de ello bueno de hecho yo tuve invitado en un show del Tano Romano en donde subí a cantar un tema y hemos tenido una charla con él en más de una oportunidad y nos ha escuchado y le ha gustado le ha gustado mucho lo que escuchó acerca de nosotros así que bueno te imaginas que tenemos digamos lo mejor de parte del Tano que es uno de los precursores de la banda es el guitarrista y bueno es una maravilla poder haber cantado un tema junto con él para mí así que fue algo muy especial esa noche pero más allá de eso no hemos tenido otro comentario de ningún otro de los integrantes salvo del Tano ok solamente de Tano es el único que se les ha acercado a ustedes y que y que ha podido si en cierta manera darles como el visto bueno para que continúen trabajando como tal si si no o sea ningún tipo de problema hasta ahora no hemos tenido ningún problema pero a ver el hecho del homenaje del tributo acá en Argentina sobre todo hay muchas bandas que hacen temas de hermética o sea no somos los únicos quizás Cráneo sea una banda muy especial que la gente bueno ya nos ya nos ya nos conoce con respecto al nombre de la banda también se acerca mucho obviamente al legado de hermética porque era uno de sus temas más importantes y y lo terminan aceptando pero digamos hay una diferencia entre el material de Cráneo y el y el homenaje que se le hace a hermética musicalmente te diría que no está está muy poco ligado a lo que venía siendo hermética Cráneo Candente adopta otras otras cosas en su música salvo la voz obviamente que es muy similar pero después con respecto al musical en sí hay otras influencias que se nota cuando escuchas los temas de Cráneo a lo que era hermética así es bueno hoy sí ya podemos estar tranquilos ya tenemos ya nuestro reproductor habilitado estamos aquí ya haciendo la prueba y sí ya estamos sonando por acá sin ningún problema así que ya estamos ya hemos dejado por acá en nuestra sala de chat y por supuesto en las diferentes comunidades para que se vayan juntando acá a la transmisión así que les voy a dar las gracias a la gente que en estos momentos se está juntando en nuestra en nuestra escucha y que le puedan hacer preguntas aquí a Nacho a Nacho Villalba de la banda Cráneo Candente escuchen aquí estamos aquí ya ahí está ahí está el reproductor ya hemos dejado por acá en nuestra sala de chat ahí está ahí está ya tenemos ya el reproductor habilitado tanto en en formato de plataforma en plataforma de PC como en plataforma de móvil soberano quilombo esto de los servidores pero bueno ya lo tenemos estable por acá cosa seria así que muchas gracias suele pasar suele pasar suele pasar así que como dicen ustedes en Argentina esto hay que tomarlo con una cerveza o sino con un pancho así que vamos a ver una así que hay que ver es que esto nos ha puesto de correr a nivel a nivel técnico tú sabes uno manejando solo aquí una estación de radio con toda la técnica encima estar pendiente de esto de lo otro entonces son detalles que uno tiene que que arreglar bueno pues aquí ya tenemos ya los primeros saludos y por supuesto pues voy a dejar que la gente se vaya pronunciando acá en nuestra emisión Eliseo Maldonado me está escuchando aquí desde la hermana república del salvador les envía muchísimos saludos dice por aquí una interesante banda yo sé que se han criado y se han formado bajo la sombra de hermética eso es innegable todos somos fans de hermética y es un orgullo de que ustedes mantengan vivo el legado de esta banda y que por supuesto hagan material propio saludos desde San Salvador nos está comentando por aquí Eliseo bueno gracias Eliseo gracias gracias bueno Eliseo muchísimas gracias por tu sintonía por acá a nuestra emisión canal abierto para Nacho Villalba así que ustedes pueden hacerlo acá en nuestras plataformas y bueno pues para la gente que quiera conocer un poquito la historia de Cláneo Candente banda que se formó en el año 2003 la formación está conformada de la siguiente manera corrígenme a ver si Nacho me corrige si estoy equivocado Christian Trinceri batería Nacho Villalba vocales Leonardo Bruna bajo Enzo Marinelli guitarra nueva incorporación de la banda y por supuesto en la otra guitarra Lisandro Villalba yo creo que tú y Lisandro son hermanos ¿verdad? no él es mi hijo ¡Eres tu hijo! ¡Oh! que es así buena sorpresa y cómo se siente y cómo se siente Lisandro en compartir contigo este interesante sueño que es Caño Candente esta propuesta que se está moviendo yo creo que para un padre que esté viendo un hijo que estén compartiendo la misma pasión yo creo que como dicen por aquí esto es de esto es de pulgares arriba bueno sí digamos cómo se siente él bueno él tendría que explicártelo en cuanto a a cómo me siento yo es algo muy muy especial no hay muchas bandas que bueno estén tocando padre e hijo en la misma agrupación imagínate que cuando nosotros arrancamos bueno él era era un niño y me acompañaba a los ensayos y lo teníamos ahí jugando corriendo en la sala y de golpe ahora ya todo un hombre este con su instrumento con la guitarra bueno la verdad que yo no lo puedo creer todavía pero bueno hace un gran trabajo una gran labor en la banda y tiene un talento muy grande muy grande bueno en buena hora entonces de que tengas esa percepción de tu hijo Lisandro y es muy gratificante poder saber de que tanto padre e hijo estén compartiendo pues puestos en una banda como lo es Craneo y Candente siempre en escena mundial amigos siempre en las diferentes bandas alrededor del mundo son hermanos o son primos o muchos casos padre e hijo entonces siempre siempre se organizan así esto y es muy interesante como lo hemos dicho actualmente la banda antes era una pieza de cuatro pero ya con Enzo Marinelli ya actualmente es un quinteto así que a la espera de lo que ustedes están indicando por acá y por supuesto gracias por estar acá en sintonía en conexión rock radio así que canal abierto y por supuesto para mí un gusto poder compartir con todos ustedes de las historias de las bandas que se presentan en nuestros micrófonos ahora me gustaría saber desde tu punto de vista personal Nacho cuál es tu percepción acerca de la creciente escena que se está viviendo actualmente en Buenos Aires como todos sabemos hablar de Buenos Aires es hablar de uno de los frentes más importantes del rock y del metal a nivel latinoamericano y por supuesto a nivel europeo honores que comparte con México y también con España quisiera saber cómo ha sido para ti ver esta creciente escena que se está dando allá en tu país muchas bandas que salen prácticamente todos los días varias bandas que luchan por un lugar por un reconocimiento nacional e internacional y en el cual Cráneo Candente está ahí disfrutando un lugar cuál es tu percepción al respecto de este interesante movimiento que se está dando allá en Buenos Aires bueno nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber logrado lo que hemos logrado como banda moviéndonos de la manera en que nos movemos en forma independiente y tocando más que nada en el interior del país no tanto en lo que es Buenos Aires hay muy buenas bandas en Buenos Aires como como en el resto del país en el resto del país hay unas bandas increíbles hay unos talentos enormes pero bueno a veces queda queda todo ahí nomás con respecto a algunas agrupaciones porque no acceden a grandes festivales o a la difusión que realmente se merecen eso es una pena porque hemos visto desvanecerse disolverse muchas agrupaciones realmente muy importantes acá hay un dicho que dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires literalmente todo se concentra en un solo punto si si se concentra en un solo punto y hay también un maneje un tanto a ver como diría hay hay productores que son siempre los mismos generalmente que manejan ciertas bandas y muchas veces esas bandas son explotadas hay 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 un negocio dentro de la música que no es para nada positivo por eso Cráneo digamos con tantos años en la escena todavía no ha logrado conectarse demasiado con con Buenos Aires somos gente bueno un poco reacia a a cierta cierto maneje que hay con los grupos sobre todo que que tocan allá en la escena de Buenos Aires porque lamentablemente no sé en tu país no sé en Centroamérica porque no 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 conozco pero generalmente viste se les pide dinero a esas bandas para poder tocar y para poder ser difundidas y digamos lo artístico pasa a un segundo plano cuando lo primero es la moneda no así que es difícil pero vuelvo a reiterar no es imposible gracias a Interred a las redes hoy en día a las bandas Sander se le hace mucho más fácil poder tener una comunicación como la que estoy teniendo ahora imaginate que me esté escuchando gente de Centroamérica de tu país gente realmente maravillosa que sé que que los hay y que aprecian nuestra música es realmente increíble todo esto gracias a a Internet y a no tener obviamente ningún tipo de ayuda más allá que nosotros mismos bueno te voy a hacer aquí un paréntesis rápido en relación con lo que estás comentando allá de la escena en Buenos Aires aquí en Centroamérica por lo general son pocos son poco la gente que comienza a cobrar bandas por lo general esto es un arreglo entre promotor y banda porque siempre se busca ganar la mayor cantidad de ingresos posibles siempre con el factor de riesgo de que si se gana o se pierde entonces eso va a depender también de muchos factores convocatoria de gente publicidad evento logística hay un sin número de factores que tanto tú conoces dentro de lo que es la escena son pocos y con todos los casos de personas que quieran cobrar a las bandas más bien aquí todo se hace literalmente por amor a la música vivimos en una en una industria sin cartera entonces por esa razón como se dice popularmente aquí aquí las cosas se aprenden de golpe o salen bien o si sale mal pues habrá que aflojar aquí como se dice popularmente habrá que aflojar algunos centavos extras para poder cubrir esos pequeños baches pero eso siempre sucede y aquí pues esto es una industria que poco a poco la industria una industria que poco a poco está creciendo aquí en nuestras latitudes así que si quieren hacerle preguntas a Nacho tenemos canal abierto aquí tenemos nuestra sala de chat disponible solo le dan clic donde dice open chat new window en nuestra página de lista en tomar radio y automáticamente va a aparecer una ventana de chat donde pueden dejar su nombre de donde nos escuchan y su saludo o su pregunta para Nacho Villalba que lo tenemos directamente desde Buenos Aires Argentina y que es pues vocalista de la banda Cráneo Candente Aldo de León me está escuchando aquí desde Guatemala baterista de la banda Metal Requiem te está mandando muchísimos saludos dice por aquí tomándome aquí una pausa con una cerveza y escuchándolos a ustedes felicitaciones Nacho un ejemplo a seguir de una banda que está luchando sin recursos en una escena que está completamente saturada es lo que me está comentando por aquí aquí mi amigo Skull Cruiser de la banda Metal Requiem un gran abrazo a Metal Requiem y es un placer conocerte amigo así que gracias bueno saludos hasta Guatemala y gracias por estar aquí en sintonía con nosotros rápidamente vamos con nuestra siguiente pregunta y lo que me gustaría saber bueno ya pues en este caso Cráneo Candente ya tiene una trayectoria ya en aumento como le hemos dicho una banda que se formó en 2003 yo creo que son 2003 2013 estamos hablando que son 16 17 años que ya ya sobre los 17 años en existencia en actividad lo que me gustaría saber en este caso Nacho si por ejemplo la banda se le ha dado la oportunidad en su existencia de ser telonero para algún acto nacional o algún acto internacional por ejemplo hemos tocado con bandas importantes de la escena argentina Orcas Tren Loco a ver tendría que hacer memoria pero hemos tenido muy buenas noches con con esas agrupaciones de muy buena convocatoria lo hemos hecho en el marco de moto encuentros acá acá en nuestro país hay hay una muy buena organización de encuentros de motociclistas que bueno en el circuito ya cráneo candente es bastante conocida la banda y nos invitan en cuanto hay algo algún evento importante ¿no? bueno nosotros hemos tocado en esos eventos acompañados de estas bandas y nos ha ido realmente muy bien así que este gracias a eso también bueno nuestro agradecimiento a la hora de hacer el tema Buenos Vientos que precisamente habla de de lo que es el pueblo motero motociclista no sé cómo le dicen allá si aquí le dicen motociclistas cuando son así organizaciones de grupos moteros moteros o si no pues los que son amantes de las de las motos harley harleros que son los que les gustan así andar en la carretera libres si no pues aquí estamos sonando esto que es Buenos Vientos así que por ahí la invitación extendida para que puedan conocer más de la discografía y de la historia que Cráneo Candente nos está ofreciendo aquí en Conexión Rock Radio así que les agradezco muchísimo la sintonía y de nuevo las disculpas porque tuvimos un atraso en nuestra transmisión pero ya lo hemos resolvido en tiempo y forma así que si a un dado caso no nos pudiste escuchar de manera completa por ahí más adelante vamos a estar habilitando nuestro podcast para que puedas escucharlo de manera completa Eduardo Urbina me está mandando saludos desde San José Costa Rica te envía saludos para ti y me dice por acá digno de admirar la propuesta de Cráneo Candente una banda que significa mucho para la escena under en Argentina me ha gustado siempre y me gustará Hermética y definitivamente ustedes son dignos de llevar este legado comentario rápido material este material que ustedes están presentando o sea toda la discografía que ustedes tienen la están la están poniendo disponible en alguna plataforma digital para poderla escuchar de forma íntegra me está preguntando por aquí Eduardo desde San José está está todo subido a YouTube cada uno de los CP cada uno de los temas nos podés encontrar en YouTube a través de nuestro canal creo que va a ser lo más fácil para poder ubicarnos y si querés que te enviemos los enlaces bueno directamente te comunicas con nosotros a través de nuestro Facebook que es Cráneo Candente y bueno nos encontras bueno aquí me está me está mandando saludos Paulo Absalom Mota saludos desde Nicaragua el maestro Nacho dice por aquí y gracias dice por aquí saludos el responso del guerrero es lo que me está comentando por aquí Paulo Absalom un gran amigo Pablo bueno muchas gracias Pablo este si bueno el responso del guerrero es un programa de radio que llevo adelante también soy bueno este locutor ahí en el en el responso si 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 bueno hace hace varios años ya 21 años que hago el programa y bueno tiene que ver con con otra pasión que tengo y y que es la difusión también de de bandas de todo el país y también del obviamente del exterior así que este también le hacemos la invitación a los oyentes si nos quieren escuchar a través del servidor el mismo que utilizan ustedes list en chumar radio estamos ahí todos los domingos emitiendo en horario argentina a que horas para que la gente te pueda escuchar 21 horas ok ok 21 horas online en vivo 21 horas argentina aquí en centroamérica serían las 6 de la tarde para que ustedes tomen idea por la cuestión de los diferentes horarios estamos a 3 horas de diferencia para que ustedes tomen idea por ejemplo aquí ya son casi las 5 allá en buenos aires allá en argentina tiempo local son casi las 8 de la noche para que ustedes vayan midiendo ahí sus relojes por ahí si hay alguna oportunidad pues también vamos a compartir los enlaces para que puedan escuchar el programa de nuestro invitado nacho allá en argentina así que les agradezco muchísimo la sintonía y vamos rápidamente a continuar con nuestro programa aquí en conexión rock radio en nacho actualmente como banda miran ustedes si por ejemplo les han hecho llegar la propuesta de algún sello discográfico que les quiera apoyar que les quiera apoyar de la manera sincera porque yo sé que como dicen por ahí cuando firman un contrato siempre existe una letra pequeña y de repente cuando suceden los problemas sacan a relucir la letra pequeña pregunta del día miras tú que sea conveniente para cráneo candente que busquen un sello o que un sello les apoye o prefieren trabajar todo de manera independiente con la experiencia que ustedes han tenido a través de los años hasta que no aparezca una propuesta que nos interese que prevalezca que prevalezca ante todo el sentimiento por la música y no ninguna otra cosa vamos a seguir así lo digo porque nos han ofrecido editar nuestro material pero básicamente perdíamos todo derecho de las canciones y bueno para nada estábamos de acuerdo hacer un sacrificio de esa magnitud como lo han hecho otras bandas es algo que no está en nuestra cabeza o sea no estamos viviendo de esto cada uno de nosotros tiene su propio trabajo esto es una pasión es un hobby y lo hacemos realmente con mucho profesionalismo pero no queremos o no estamos apurados por vender ningún producto por eso para nosotros cada tema que hacemos es muy importante y no queremos compartir los derechos obviamente con nadie fuera de lo que es craño candente ok entonces en este caso me imagino que la mecánica de ustedes ha sido producir y si es posible buscar algún lugar donde puedan producir en masa los discos con su respectivo arte portadas como dicen allá las tapas de las portadas de los discos para que ustedes lo puedan vender en los conciertos de manera independiente básicamente era lo que veníamos haciendo este y veníamos trabajando de esa manera y bueno hay a ver hay bandas importantes por ejemplo el caso del más fuerte de la banda de Ricardo Diorio que ellos en la última etapa de la banda no tenían un sello discográfico que los distribuía entonces ellos mismos vendían sus CDs en los shows creo que a la larga va a ser el futuro de todo porque si no hay vuelvo a reiterar una propuesta seria y y realmente que esté orientada a salvaguardar la el arte y la música hecha por músicos uno va a tener que seguir trabajando de esa manera salvo que bien venga una persona con algo interesante una propuesta que realmente nos convenga bueno de otra manera seguiremos así bueno hay que tener mucho cuidado como decía Bruce Dickinson el camino al infierno está llena de muy buenas intenciones si todo un sabio Bruce Dickinson es algo es así o sea hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando aparezca cuando aparecen ciertos personajes en la escena que se disfrazan de 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 grandes publicitas productores promotores como vos le quieras llamar y te venden un montón de de fantasía que después no se hace realidad hay que tener mucho cuidado porque está seno de esta gente así es esto en cualquier lado siempre van a haber gente que que van a practicar esto de ser carroñeros que así les digo así les digo yo cariñosamente carroñeros en todo el sentido de la palabra se inventan que son productores promotores que estuvieron con Kiss que estuvieron con Bon Jovi a mí que no me vengan con esas cosas porque ya conozco estos caminos 44 años de edad y yo ya tengo ya los 30 estar en esto en esta cuestión del metal bueno me imagino que bueno me imagino que Pablo tomándose una toña allá en Nicaragua ya me imagino cuando yo le estoy diciendo esta expresión va a estar de Acachimba que no se va a armar un desturque por ahí en Nicaragua disfrutando de que un gallo pinto con una toña o con una victoria así que saludos para vos Pablo ahí que nos estás escuchando allá en Nicaragua así que mucha gente aquí escuchándonos Carolina Lobo dice por aquí saludos desde Honduras desde Tegucigalpa un gusto poder escuchar a una interesante banda como Cráneo Candente la verdad no tengo comentarios hacia ustedes me ha gustado muchísimo la entrevista una nueva fan se les une en el camino un gusto poder apoyar bandas poder escuchar y si es posible apoyar bandas de Argentina es lo que me está comentando por aquí Carolina muchas gracias muchas gracias entonces a Carolina y bueno obviamente a toda la gente de Honduras ojalá ojalá algún día lleguemos a tocar bueno esperemos esperemos que si esto es solamente como se dice popularmente de ponerse un poquito los pantalones bien puestos y trabajar de manera real porque si hay gente que como lo hemos dicho gente que puede decir una cosa pero que de repente dice otra Héctor Ordoñe me está escuchando desde Ciudad de México saludos te manda por acá él y dice por aquí al finalizar el programa me va a gustar muchísimo poder explorar lo que es la discografía y la música de la banda me ha llamado muchísimo la atención que una banda pues con muchas limitantes haya podido sobresalir en escena es lo que me está comentando por aquí Héctor desde Ciudad de México a esta hora bueno gracias Héctor desde México o sea es increíble la cantidad de mensajes que tenemos de Centroamérica ha gustado mucho la banda y realmente cada mensaje a nosotros nos da fuerzas para para seguir adelante imaginate que es muy importante para nosotros que haya gente de otros países escuchando y más países latinos es una maravilla así es yo sé aquí mucha gente nos pasa escuchando cuando estamos haciendo emisiones y siempre siempre buscan el interés o mejor dicho siempre buscan explorar lo que nosotros ofrecemos con las bandas Carlos Tamayo me está haciendo aquí una pregunta muy interesante también desde El Salvador te manda muchísimos saludos me dice por aquí he tenido la oportunidad de escuchar varios de los temas de la banda felicidades muy interesante propuesta me gustaría saber si para el próximo disco de Cráneo Candente o si tienen ya algo discográficamente nuevo para ser estrenado próximamente van a continuar en la misma línea que ustedes han estado influenciados con Hermética o pretenden buscar una línea completamente diferente en cuestión de sonido muy interesante pregunta por cierto seguramente el sonido no sé si va a llegar a cambiar pero como te decía hoy con el agregado de otro músico con el agregado de otra guitarra las composiciones obviamente van a tener otro rumbo pero que no se va a alejar demasiado a lo que es Cráneo creo que vamos a seguir por la misma senda pero con algo un sonido mucho más poderoso eso seguro bueno te agradezco muchísimo aquí que nos estés escribiendo Carlos y gracias por estar aquí en sintonía que alivio al menos ya la gente ya nos está escuchando porque si teníamos aquí unos unos problemas técnicos pero ya lo resolvemos Felipe Monsalve Felipe Monsalve me está escuchando acá también desde Ciudad de Guatemala a esta hora de la tarde me está haciendo un comentario muy interesante me dice me gusta bastante lo que son las propuestas en especial el Heavy y el Trash Metal quisiera preguntarte quisiera preguntarte a ti Nacho si por ejemplo si tuvieras alguna oportunidad de hacer un concierto importante con Cráneo Candente y si invitaras a alguien especial cuál sería tu invitado especial favorito para compartir micrófonos en un escenario un cantante favorito este bueno obviamente me gustaría cantar un tema con Claudio Claudio Connor sí sí obvio ninguna ninguna duda de eso me gustaría y bueno músico me gustaría invitarlo al Tano que algún día se junte con nosotros también a tocar inclusive vamos a ver si lo podemos invitar a grabar también algún tema el Tano es una persona maravillosa es es un tipazo como decimos acá este así que sí básicamente serían ellos después bueno conocemos por ejemplo tenemos gente amiga como la gente de Letal que es otra banda realmente mi saludo mi saludo por cierto a Tito que pues por ahí sabemos Tito García para mí es uno de los vocalistas que se ha estado que ha estado por ahí haciendo lo suyo y también con Letal una banda también muy muy emblemática el Trash de Argentina que ya están ahí preparando creo que ya nuevo álbum que otras bandas por ejemplo admiras allá Letal por ejemplo no sé si Alma Fuerte bueno Malón hay muchas bandas muy buenas allá en el país y yo creo que si si por ejemplo su servidor se pusiera a hacer un paseo allá y explorar toda la escena no es de semanas esto sería de meses o de años no no hay una escena grande hay muy buenas bandas muy buenas muy buenas y vuelvo a reiterarte en el interior del país en otras provincias en otras ciudades te encuentras con bandas que realmente sorprenden en Rosario por ejemplo que es una ciudad de la provincia de Santa Fe aquí en Argentina hay una ciudad cercana donde estamos nosotros nosotros estamos en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe bueno en esa ciudad hay muy buenas bandas siempre ha dado grandes nombres también y hay muy buena propuesta así es yo sé que como lo hemos dicho muchas bandas están sobresaliendo por sus propios méritos y eso es de aplaudirse vaya tengo aquí un comentario muy interesante Eric Cardona me está escuchando aquí desde La Esperanza en Tibuca que es una ciudad bueno es una provincia que está como a unas 6 horas de Tegucigalpa zona montañosa riquísima la más fresca de aquí de Honduras siempre ahí es como invierno 16-14 grados centígrados me imagino que tomándose algún café a esta hora de la tarde me dice por aquí que alegría poder escuchar una banda que mantenga siempre ese legado tan interesante pero que mantenga su identidad propia como hermética yo me quería escuchando canciones como El Gil Trabajador como Atravesando Todo Límite más Anestesiada Tú Eres Tu Seguridad muchas canciones me alegra mucho que bandas como ustedes estén manteniendo con su propuesta propia y si es posible me dice por aquí sería bueno ver o que alguien grabara un momento que ustedes que tanto tú como Connor estuvieran cantando los dos al mismo tiempo yo no sé ya me imagino ya me imagino yo no sé quién terminaría impresionado si serías tú o sería Claudio O'Connor que estuvieran cantando los dos prácticamente al mismo registro que tienen ambos vocalistas sí bueno no sé no sé qué pasaría es completo hemos estado con Claudio yo he charlado con él no compartiendo escenario pero bueno él conoce la banda también por un amigo que le hizo escuchar y sé que le gustó pero bueno nada más que eso por ahora nada más que eso quizás algún día se dé o sea son cosas que uno a veces no la espera y se da en algún momento en algún momento esperemos que sí si tú por ejemplo dices que que Tano si invitaras tú a Tano yo sé que Tano criándose con el sonido hermética y con lo que está haciendo actualmente con Malón y si lo invitaras a Cleno de Candente hombre se va a sentir como pez en el agua Tano sí no hay duda de eso no hay duda de eso él mismo cuando vino a la ciudad bueno buscó contactarse conmigo para que subiera a cantar un tema el tema está en YouTube es Vientos de Poder está está subido a nuestro canal y figura como con el Tano Romano así que bueno si quieren revivir ese momento realmente fue fue maravilloso para mí fue maravilloso invitados entonces los que quieran conocer más de la propuesta de Cráneo Candente invitaros invitados para que puedan verlos directamente de su canal en la plataforma de YouTube bueno ¿cuáles son los planes que la banda tiene? ya sabemos que están preparando material nuevo guitarista nuevo no sé si por ejemplo en ahí donde ustedes están ubicados actualmente tienen planificadas algunas presentaciones especiales me refiero precisamente en la provincia de San Nicolás de los Arroyos si no me falla si no me equivoco aquí en la ficha técnica es donde ustedes están ubicados estamos en la provincia de Buenos Aires en Buenos Aires dentro de la provincia bueno es claro pero la ciudad de San Nicolás de los Arroyos que queda a unos 400 kilómetros de la capital ok entonces aquí corrigiendo porque aquí aquí me salía aquí en la ficha técnica de que la banda es procedente de San Nicolás entonces ya me imagino San Nicolás a Buenos Aires 400 kilómetros pues hay que hay que hay que actualizar aquí la ficha técnica y solamente ponerlo Buenos Aires para que quede ya definido ahora pues retomando esto no sé si ustedes tienen próximas presentaciones para la gente que ya en un dado caso que nos esté escuchando en este podcast y que puedan decir ah hay fechas tomemos en cuenta aquí papel y lápiz para ir apuntando no sé si ustedes tienen próximas presentaciones en lo que queda este año 2019 estamos organizando algo para diciembre para cerrar el año probablemente acá en nuestra ciudad me faltan confirmar algunas cosas pero bueno en cuanto esté todo va a estar ahí en nuestra página en nuestros lugares de contacto para que todos se enteren de alguna manera y en cuanto al próximo año bueno expectativas un montón vamos a ver qué es lo que podemos realizar en realidad y y ojalá que se hagan realidad todas esas expectativas que siempre hay ¿no? pero bueno todo a su debido tiempo e informándolo siempre a través de nuestras redes así es solamente tocará esperar solamente tocará esperar que ustedes vayan tirando los anuncios y si es posible que alguien más adelante si todo fuera posible que alguien los tomara en cuenta para poder organizar algunas giras a nivel a nivel fuera de Argentina que pudieran incursionar en otros países y yo sé que mucha gente va a saber degustar de la propuesta de cráneo candente en vivo yo presiento hemos tenido hemos tenido contacto con gente de Ecuador este que es que bueno que nos nos ha querido llevar han sido contactos por ahora nada más que eso ni bien haya algo claro seguramente iremos pero bueno así es bueno saludos por aquí a mi buen amigo Lique Herrera dice por aquí escuchándolos a esta hora de la tarde muchachos felicitaciones interesante banda nuevo fan si los sigo por ahí en el facebook pulgar arriba nuevo me dice por aquí Lique Herrera que me está escuchando aquí desde Tegucigalpa bueno un saludo entonces a Lique desde Tegucigalpa me dijiste así es aquí me está escuchando él bien bueno saludos para ti Lique Herrera muchísimas gracias bueno pues ya entrando a la parte final del programa perdón que aquí me está me está afectando un poco el clima por la cuestión de que ya estamos entrando en temporada de invierno frente fríos y lluvias sobre una hora prácticamente y hemos gozado de interesantes datos historia curiosidades participación de la gente y yo sé que hay mucha expectativa como Nacho lo ha mencionado de que 2020 sea un año de muchas sorpresas para Cráneo Candente y que mucha gente también va a estar esperando material nuevo o conciertos con los brazos abiertos Nacho qué mensaje deseas enviar a todos los que nos han estado escuchando en esta tarde que te han estado enviando saludos comentarios y por supuesto te doy las gracias a ti por el tiempo que nos has conseguido en poder platicar contigo allá hasta Buenos Aires a esta hora de la tarde a través de Conexión Rock Radio para mí ha sido un honor poder entablar una amena plática contigo bueno ante todo muchísimas gracias por este espacio por el lugar que nos diste en tu programa y el mensaje básicamente bueno que sigan escuchando metal que es la música más maravillosa que hay en el mundo que nada se compara a esto y que se sigan manteniendo lo más heavy posible desde todo punto de vista siempre para adelante en la vida con mucha fuerza optimismo pasión ante todo y con la dureza que debe tener alguien que está dentro de este género así que gracias a ustedes gracias Johnny a vos a tu programa y ojalá nos podamos conocer algún día personalmente ¿eh?